Señores, vamos arriba, vamos a tratar el tema que mucha gente está esperando. ¿Cómo yo voy a agregar los niños míos al bono de los mil pesos? Si tengo tres niños, solamente me salió uno. ¿Cómo se hace eso? Primero, quiero que sepan que en el día, ayer por la noche, la plataforma la sacaron de servicio, no para verificación, sino para el registro. Anoche no estaba funcionando. Hoy a las cinco de la mañana, ya estaba funcionando. ¿Comprenden? Miren, yo les voy a enseñar cómo se hace, les voy a hacer un video tutorial ahora. ¿Cómo se hace? Tienen que saber una cosa. Si ya usted salió, escuchen bien, Si ya usted salió con mil pesos, ya usted no puede agregar con su célula. Usted tiene que registrar a otra persona, yo les voy a enseñar cómo se hace. Tiene que registrar a una persona que no esté en el sistema. Puede ser el padre, madre, abuelo, tío, un tutor, un familiar, un amigo, un vecino. Y nos lo pone como tutor, si no es el padre. ¿Me están entendiendo? Como tutor, si no es el padre. Es la única manera que ha de hacer ese registro. Esa es la primera parte. La segunda parte. Para poder hacer el registro, si le faltaron dos niños, quiero que sepan que si usted tiene tres niños y le salió uno, el que le sale es el primero que usted inscribió en la escuela. Para que sepan eso. El primero que usted inscribió en la escuela. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que registrar el ID en la página por cada niño que a usted no le salió. Si usted tiene tres y solamente le salió uno, pues le faltan los dos últimos que usted inscribió. Eso es lo segundo. Y lo tesoro es que existe la posibilidad de que los niños que se hayan inscrito ahora ni salen en la plataforma ni tienen el ID para registrar. Porque solamente se le puede registrar con el ID, que es un código que le van a dar a usted en la escuela. Cuando yo termine de esta transmisión, me voy a dirigir a la escuela a buscar el ID de mi niño. Porque la hembra, que es la más grande, salió. Pero el varón no salió porque fue el último que inscribí. Entonces tengo que ir a buscar el ID, que se lo dan en la oficina de la escuela. Tienen que ir a buscarlo para eso. Así que ya ustedes saben, sin eso no hay inscripción. Entonces vamos arriba. Vamos arriba, les vamos a enseñar cómo se hace. Les recuerdo que tienen que suscribirse al canal, lo que todavía no lo hayan hecho. En estos momentos nos encontramos en la plataforma. Vamos a refrescar la página, ¿verdad? Yo no puedo estar enseñando los datos personales. Si tengo problemas, no quiero tener problemas con YouTube. Miren, yo tengo por acá. Ustedes ven donde dice que ponga la cédula. Ahí, ustedes saben que yo le pongo siempre algo para que no se vean los datos. Ok. Un momento. Ahí. Ahí yo lo voy a tapar por un momento. Donde yo pongo la cédula para que YouTube no me vaya a tumbar el video. Ahí yo voy a poner mi número de cédula sin guiones. O el número de la persona. Escuchen bien. Que usted va a inscribir como tutor. Hay que aclarar. Como tutor. Entonces, primero la consulta, la verificación. Luego le doy al botón que está ahí debajo donde dice consultar. No se ve. Vamos a ponerlo. Ahí. Consultar. Mírenlo ahí. Y cuando le doy a consultar. Ahí me dice que no salí con el bono. Lo pueden apreciar ahí. Entonces, es ahí que usted va a registrar el tutor. Ahí usted va a usar la siguiente opción. Donde dice, señores, registrarse. Entonces, ahí es que vamos a registrar el tutor. Bien. Mírenlo ahí. Vamos a registrar el tutor. ¿Qué vamos a poner? Bueno, ahí ustedes ven que está mi nombre. Vamos ya a quitar esto que no es necesario. Ok. Ahí ya ustedes pueden apreciar mi nombre. Mírenlo ahí lo dice Santo María Suárez. Porque no fue a mí que me pusieron los mil pesos. Sino a la mamá. La madre de la niña. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Oigan lo que dice. Aquí dice Número de celular. Usted tiene que poner es un número de teléfono. Escuchen bien. El número de teléfono del tutor que usted va a registrar no es suyo. Si ya usted tiene a un niño registrado en la plataforma no ponga su número de teléfono tiene que poner el número de teléfono a la persona que está registrando el número de teléfono del tutor que usted está poniendo o del padre. Ahí yo voy a poner un número de teléfono cualquiera. Quiero que sepan que este número de teléfono que voy a poner no es mío. Es un número de teléfono cualquiera. Pero de todo modo para que YouTube no vaya a creer porque a YouTube no le gusta que uno ponga datos personales. de todo modo voy a poner ahí el número de teléfono. Entonces vamos a poner 8 Ya yo puse el número de teléfono señores. Ahora que voy a hacer correo al lado dice que ponga un correo atención señores escuchen bien. Usted tiene que poner un correo que funcione que usted lo pueda ver que si le mandan un mensaje usted lo pueda ver suyo o de otra persona. Puede incluso mirar a ver si el correo que usted está usando en su teléfono funciona. ¿Me está entendiendo? Porque posiblemente le manden un código o le manden alguna información por el correo. Entonces yo voy a poner mi correo que yo uso mi correo publicitario suárez arte10 arroba gmail.com Ese es mi correo público. Ahora le doy al siguiente siguiente señores vamos a ocultar esto siguiente y es aquí y es aquí y es aquí señores la parte más bacana de todo esto porque en esta parte es que usted va a agregar a los niños. Usted puede ver donde dice ingrese al día miren ahí donde se lo estoy ampliando mirenlo ahí ahí dice ingrese al día ese es el código que usted tiene que ir a buscar a la escuela el ardi y por cada niño usted por ejemplo usted pone primero uno voy a poner a lo loco yo no tengo al di pero puse un número yo no sé ni siquiera cuánto número es que es el ardi me está entendiendo puse un número a lo loco ahí para aprobar que yo voy a hacer le doy agregar me dice error porque ese ardi que yo puse falso es simple y llanamente para crear cuando usted ponga el ardi real de su hijo usted sabe lo que va a pasar que le va a jalar o le va a jalar del ministerio de educación el nombre de su hijo usted lo va a ver ahí fulanito de tarde ese es el ardi de fulanito de tarde que usted ponga el ardi me está entendiendo y si usted solamente tiene uno usted simple y llanamente agrega ese y le da y le da a a enviar y automáticamente ya en unas horas porque en unas horas cuando se vuelve a verificar después que usted termina el proceso ya estaría integrado esos niños que le faltaban ahora bien miren en el día de ayer hubieron personas que se registraron ayer en la mañana y ya ayer en la tarde ya lo tenían integrado tienen que saber una cosa que si usted le faltaron tres niños usted le da agregar por cada por cada ardi usted agrega el primer ardi le da agregar luego agrega el segundo ardi le ponen el segundo ardi y le da agregar o sea me entiende usted pone el código y le da agregar para que el sistema vaya dando la información de cada de cada de cada estudiante valga la redundancia entonces ya cuando usted termine de agregar todos los ardi o todos los hijos suyos que todavía no están en el sistema entonces usted le va a enviar y termina el proceso yo todavía no como le dije anteriormente ahorita cuando termine este video es que voy a buscar el ardi entonces de manera real escuchen bien de manera real posiblemente para en hora de la doce o de la tarde yo le daría entonces de manera real con el ardi agregándole otra vez porque mientras más hablemos del tema mientras más nosotros enseñemos esta manera la gente irá aprendiendo señor entonces esta información hay que compartirla por todos lados porque a mucha gente hay mucha gente que no sabe todavía cómo se hace y por ende nosotros nos hemos dado a la tarea como es de costumbre tratar de que esta información fluya lo más que se pueda así que les recuerdo que tienen que suscribirse al canal lo que todavía no lo han hecho no lo han hecho para la tarea